Mi funda de Francisco Es que es un hombre como muy regañable Eh, que se muere No, 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 Nico, no, güey ¿Dónde está? Está en el teto Eh, no se muere, tío, mitad de vida Lo del otro lea Eh, Baxter CapCa Tengo una eco aquí, eh Me he hecho para atraparle, el mote Tengo dos aquí, eh Yo tengo uno en fuente ¿No aguantas con el de fuente? No, no, ve con él, que creo que tú se piro Yo tengo aquí entremedio, ¿vale? Ve con él, ve con él, que se han pirado, bro Está tumbado Hay unos Injus, eh Hostia, ya el otro se muere yendo a curarle Que las CapCaN suenan como fuegos artificiales Porque hay que celebrar la victoria La victoria de esto ¡Ay! Porque pique a cuando... Se mete en office, porque pique a cuando justo me meto, tío Ya, eh, que vergüenza Tío, Candy, que tienes muchas cadencias, tío Sí, sí, he fallado una He fallado una De cabeza 40 segundos, un C4 Cuenta ahí, campullo ¿Dónde vas? He dejado el C4 Tú no piques, da a mí No pongáis nerviosos, que soy muy malo los dos, por favor Pone el C4 detrás de la bomba Está dentro, Candy, está dentro, Candy, está dentro, Candy Está dentro, Candy, está dentro Bro, pétalo a ver si hay suerte Porque está dentro Pues súbete otra vez No pudo dar tan muy dolor Claro, claro La verdad que... Tiene que plantarse, está a la izquierda Ahí va a la brecha a recoger el Sedax Sí, sí, está ahí Madre mi, Candy No de profesión... No, eh, por bien Nico, esta te la dedico a ti, ¿vale? Voy a hacer la tuya Pues la he hecho yo antes, eh ¿En serio? Pues todo el... Tía, es que han tirado un metrón Uno, un tiro, la Jhin La Jhin, un tiro, ya se podría haber muerto Pero como dice que no quiere, pues ya está yo la respeto Porque hay que respetar a la gente Joder, pero ¿cuánta gente hay aquí? Mucho, mucho Ahí abajo... Y se mete, y se mete la puta loca La hostia tiene un poco de... Tontísima, eh Un guarda, eh Bro, ¿por qué no voy a tener alumnos igual? No, ahora, ahora Eso no... Mamma mía, tío Eso las gafas no te la tapan Eh, cuartito, cuartito O me fue un porro, está en el cuartito No, no, estamos en el cuartito Lo han matado, bro Me mata, tío Me pica la puerta, bro Porque no hay nadie mirando a la puerta Si hay 74 personas, eh Hostia Candelas La Jhin se está a tocar Pero, bro, me estás poniendo la becha, cabrón ¡Dios! Ay, mía, ¿cómo? Yo no sé qué acaba de pasar La verdad ¿Qué hace ahí la Jhin? Si las Candelas están entrando desde pitidos ¿Por qué está ahí la Jhin? Ya, ya, ya No entiendo nada, tío Me gusta Nico Si No sé el proceso Hijo de puta Ay, Dios Me gusta más la falta del amor, padre Cómo me gusta Cómo me gusta lo que me encanta Es verdad Pensaba también es un niño, ahora que lo pienso Si, un niño grande Un niño Un niño que se le olvidó crecer Eso, eso Es una ventana Eso soy yo Te voy a ver un rato Se me murió Mira, Ruktaxia Mira, Ruktaxia A mí me mata ahí Yo te diría una cantidad de cosas por el chat Pero un montón Pues no serás No subas, no subas Capca, no subas Que tengo C4, bro Si, ahí están dormeando, eh Claro, mi hermano Yo lo sé Yo tengo una cámara ¿Qué tú piensas? Vale, tío Ahora no puedo ver La cámara me está llamando Hermano, qué pesado, eh Mira, tío Justo lo que hay encima del C4 Me cago en ti, tío No te veo, padre Te voy al lado Te voy al lado Yo tengo uno aquí rato Mío, igual no sabes qué está, eh No sabe que estás arriba, eh Cuidado que está bajando escala de main, eh No sé si se ha subido Muerto, Sturge Madre mía, atravesó toda la pared, tú No me avistes tú para el C4, mi hermano Está aquí uno, eh En pasaporte Hackeada en las cámaras En pasaporte hay una rata Mira mi cámara, bro ¿Hay alguien en el archivo? No podemos, no podemos Sigue, sigue hackeado Mira, yo no he muerto Si lo fueron... ¿Me podías cerrar la vent... No hay nadie ahí, no hay nadie Es que hay un jambo Hay uno de vida en la ventana, tío Sí, sí, sí La chusa pasa a la izquierda La chusa pasa a la izquierda La chusa pasa a la izquierda, eh Dentro, dentro Uno injured Ha bajado a la izquierda la zona Necesita ayuda, eh Bueno, ahora a tu derecha Sí, sí ¿Quién era uno nada más? Estás viendo al de la ventana, eh Bueno, da igual Paso y yo Ketty, Ketty, no te muevas No te muevas No te muevas Paso y yo Y me lo quita, hermano Callas Lo tenías todo controlado, loco A uno de vida se quedó la loca, que rabia Puta energía Hostia, ayer te iba a mandar un vídeo Pero como no eres amigo mío en TikTok No me he dejado mandártelo, tío Ah, ¿no? Pues mandávalo por WhatsApp, perro Ya te lo tenía mandado por WhatsApp, tío Era muy gracioso ese vídeo ¿Para qué mierda? ¿Abro, Ketty? Abre, abre, abre ¿Para qué haces eso ya? Que mi loco ¡Corre, corre, corre, corre! Hostia, te voy a cegar, eh No, estoy... Pineao No, no, no Está igual, igual se piensan que es fuera Tú no tengas miedo, hermano Pasa uno, pasa uno Matarlo, matarlo Qué gracioso Tenía el ping en el cat Mira cómo se mueve el ping Qué gracioso, loco Oye, me está ayudando ¡Ay, Dios! ¿Pero qué es esto? Estoy matando a esa cuchillo Hermano, que si está a estar aquí ¿No están desfusando? Uno a la izquierda de la ventana, creo O la puerta No sé dónde Se abre, se abre Abierto Uy, le he fallado a la para No, quería hacerme una doble cuchillada, tío Yo también, tío El smoke se ha salvado de dos Tira pre-fight, Grillo, tira pre-fight Me está saliendo un grano Pasa, Toni, niña ¿Cómo estás? Nice ¿A dónde va, Grillo? ¿A dónde vas? Tío, esto es El sniper Te... Te subes a diamante en un momentito Porque, vamos, yo el ejemplo que tengo es el de Rulo Yo he jugado con Rulo en play Rulo en play Era diamante altísimo Porque solo había diamante por aquel entonces Y cuando se pasó aquí Bueno, en cuanto era nivel 70 Ya era platino 2, platino tal Y ya empezó con diamantes y tal Yo en... Cuando jugaba en play Era... Era diamante Un músico En plan, el diamante normal Y el Trey Recon su arte y performance Dominando Pero luego fue bien de calencia, eh Fue raro En plan, entré más harto de lo que... Luego tuve Pase que verá que en play es más fácil Pero no le quita nada de... En play es facilísimo jugable Pobre el aportador Tío, está pegado a la puerta Está a mitad de vida Si fuese súper fácil Todo el mundo sería champion No, no, es facilísimo Pero... Yo he jugado hace poco y... Comparado con peche no tiene nada que ver Es que la gente es muy mala Es que Jame... Gente malísima Estábado a la puerta Pillo cámaras... Eh... Pillo cámaras, Dion Que... Son de Valkyrie Igual hay algo interesante Si, no, espera Vale, uno aquí Uno aquí Dos, dos Dos en punto Puede ser que me estén viendo Donde estoy yo No, no No hay cámara, ¿no? Uno detrás de la bomba Uno detrás de la bomba Y el luce eso pegado Opa, entro Uno aquí, pitidos, pitidos Detrás de la bomba Detrás de la bomba Cuartito, cuartito detrás de la bomba Cuartito detrás de la bomba Podéis plantar, eh No tiene C4, creo Cubre con el pecho, eh No te muevas, eh C4 Puta madre Yo fallé, tío Hostia, mano Mea, mea culpa Mea culpa Yo es que no te quería dar a ti Teníamos que haber abierto más al mago Sí Yo no podía correr Estábamos los dos y hemos pillado, tío No, pero lo fallé, ¿no? Sí Me da igual a defender al lado Que me da igual Hostia, pues se me ha guayado A ver, no ha guayado Decide estar ir corriendo A tirarme igual Claro, es fácil, pero no le puedes quitar medito a un champion Que al champion no llegue a cualquiera Chufo stream Hasta que me acuesto Y al día siguiente lo mismo Todo el puto día trabajando O sea, yo me levanto trabajo Hago tiktok, hago youtube, no sé qué Me voy a trabajar al láser donde me curro Y a la que vuelvo por la noche Streameo O sea, mi día a día es Prácticamente todo el puto día currando Es mi estilo de vida Pavo, muchas gracias por ese prime, tío Tío, vaya mierda Tío Cuidado, Candy Si En fin 4 En fin 4 Mierda Creo que tienes ahí mi clan Y todo Desde el partido se ha mirado No creo, tío Joda Venga, vamos a jugar Voy allá, loco Tío, qué asco, tío Es que no había entrado Sin haber nadie No está rojo, cabrón Como mal puesto aquí, pero bueno Hay un drone ahí Para que no suban Por otro arriba, tío Alivio está en Baxter Tengo las pruebas aquí arriba conmigo Tengo las pruebas aquí arriba conmigo Tengo complicada para hacerle yo algo aquí a la prueba Sin clase Igual deberíamos... La fra es muerta Si nos metemos a... Es que estamos en minoriales Si nos metemos a... Si nos metemos a la radio hostia es en punto Se ha enfadado la fra Te digo, es malo por aquí No veo nada Se ha enfadado el gabache No veo nada por arriba, eh No veo nada por arriba, eh Pero lo he mirado muy a simple vista Si quiero este droneo para... Chicos Si nos metemos en punto Es que creo que solo hay uno Somos un 3 para 1 Y está la hatch cerrada Pero por aquí hay... Hay que... Hay que pagar una droneada Mierda ¿Quieres drone? Yo no tengo drone Me la pego Bueno, te la ha plegado, eh Ahí tienes, Claymore No gastes Creo que sí Esta rueda no me la da con el coño ¿Que no? Ya verás Te digo yo que no No por ahí Mi clan se llama Furia Dragón No tenia ni idea ¿Todo aquí debajo? Se lo llevas abajo, eh Abajo derecho No quiero perder a nadie A nadie por aquí, tío Pégame, brillo, tío No tengo tiempo Que rango soy Ahora mismo Platino 1, creo Creo De izquierda y la otra bomba Cepo Ay Matas a... Yagri tú la haces, loco Sí, sí, sí No, no, no tenía de fondo ¿Tengo que estar llamando? No, no, no lo tenés de fondo No, no lo tenés de fondo No, no lo tenés de fondo yo, no No, va también Tengo que estar llamando Mierde por jodido Repámpanos Venga, va. Vamos a atacar. ¿Qué queréis hacer? Arriba, ¿no? Arriba. Si estamos yendo dos abajo, es complicado. ¿Nos vemos arriba? Venga. Ahora vengo, nos ponemos drones. Manos arriba. Hombre, es lo tuyo ahí arriba, ¿no? Abrir las H eso o pasamos. Vamos, vamos. Lo que haya que hacer hay que decidirlo. Vamos, 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 arriba, chico. Vamos. Vale, vale. Yo lo he visto, yo no a ti. Otro archivo. Loca, si quieres meterte te puedo dronear, ¿eh? Espera, te dejo el drone. Ahí se río, un puente. Uno en la escalera, en la Libi. Se ha pirao, se ha pirao. Joder, está ahí. Cuidado que se ha metido, tío. Joder, qué suerte tiene la puta Libi, tío. ¿Dónde está arriba? ¿Dónde está de arriba? Tengo placer. Fuente, 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 fuente. No te mueras tú, si lo fue. Voy yo, voy yo. Muerto. Y yo, cams. Por arriba, 20, 20. C2B, C2B se ha metido. La frost es de C2B. Tú abre, Thermite. Ministers. Voy. Abriendo. C2B, la frost. Cuidado, pasarela. Vale, la llamo y la matamos, ¿vale? Pasarela no la veo. No, sigue en CC. C2B, C2B. No sé dónde anda, tío. ¿Seguro que es CC? Sí. Sí, sí, seguro, seguro. Me tiro un drone a ver. Sí, CC, CC en cocina. Llega ahí. Tiene que andar por ahí. Se ha encuadrado en bunker, tío. Va a puerta doble. La de izquierda ahí, en pin. Se ha tirado, se ha tirado, se ha tirado. Está la hatch abierta, ¿no? Sí. Y tenemos una llamada. Creía que se había tirado antes, tío. Y se ha tirado para abajo. Pues ya está, vamos a la hatch, tío. No, tiramos todo loco a la cabeza. Sí, sí, mira, espera. 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 No, va. Para lo ir. Hostia, está en el segundo de baño. Está abierto. Uno taller, eh. Otro taller, Jordel. Taller. Se va por la derecha. Taller. No, suelta. Te va a matar. Está ahí ahí. Va para allá, tío. Tienes que morir. Si se la sabe de que es el puto sofá ese, bro. No, yo creo que está dando por encima de la cabeza, tío. Está un poquito arriba. Ya, cero, loco. O pull arriba o para allá. Esto es lo que hará abierto, que hay. O de la pela. Es que va a debatir, no? No, no. Oigo... Monty. En CCTV o cerca. Me gusta. Droneando carteles hacia main stairs. Droneando aquí arriba. Nineteen. Van full main. No te lo mangas, tío. Aquí droneando atrás. Monty, eso es un problema para mí. No te creas. Tú escóndete que hay cerca. No te creas. Tú, ¿cuánto? ¿Cuánto? Bueno. Hola, ¿qué? Cuando rompe. Pro freak. Ah, salgo aquí. Hostia. Sí, agregame a mí. Igual no te sale porque está full o algo. No sé. No sé si yo en el clash agrego. Estos capcans. Es que voy a matar al capcans. Nico, te voy a dar una flash. Cuadra. Cuadra, 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 cuadra. Y pus ir aquí arriba. Me va a abrir aquí a mí. A la derecha, creo. A full of here. ¿Debe estar encuadrado, dices? Sí. Al lado de la ventana. Ah, pasaré la otra. Estoy viendo al Monty por ahí. Hey, el Warsaw, taller, taller, taller. Mítate vida, silla. Las de cuadra la cubres tú, ¿vale, bro? Sí, ya has muerto. Ayer. Ayer uno. Pinlea, pinlea, pinleale, pinleale, pinleale. No puedo, pinleáselo. No puedo, yo no puedo. Eh, solo queda uno, eh. Hay uno injuro ahí, se lo quieres. Si lo habéis matado. Bueno, sí. A ver, que queda hasta la derecha, eh. Pokeball, pokeball. No me ha quedado antes. Mi derecha. Es un escudo, eh. Es un bling, un bling. Oye, que es un bling ese puto. ¿Dónde iba yo? No me ha llegado. Me ha tirado la habilidad delante y no me ha llegado. Soy falsísimo. Que le fija el drone, Miguel, porfa, este de aquí a la arena. Arriba tiene pinta de que me echar de gente, eh. Bueno, espera, mejor. ¿Vas a saltar? Ah, vale, que está ahí. Sorry, uno. ¿Dónde coño está el Mozzi, tío? Una aquí, una aquí, una aquí. Cv y arriba. Cuidado. Podéis pulsar abajo, yo creo. Mejor abajo. Mozzi, arriba. Alibi estaba al lado más chica, eh. Pues hay tres arriba, hay tres arriba. ¿Qué querías hacer, bro? Dechidira. Morirme. No, me ha atado Alibi. O arriba o abajo, tío. No hay tres arriba. Maestro ha pegado la ventana. Está metido en esa esquina, eh. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Se va, se va. Se va, se va. Buena, la Alibi. Queda el maestro. Es nada. Vamos, loco. Vamos, vamos, vamos. Plaseadlo al maestro y si no podéis. Nunca. No. Está piqueando por pick 5. Nada. El Mozzi arriba. Creo que va a ser raro. Podríais comeros la puta bomba, eh. Mozzi arriba, eh. Muerto ya, de arriba. Muerto de arriba. El maestro del último punto. ¿Dónde? ¿Dónde? Mesa. ¿Qué mesa, bro? Mesa grande, mesa grande. Me ha comido nada más. Me ha comido nada más. ¿Dónde, dónde, dónde? En punto, bro. A la izquierda, a la izquierda. O la escalera abajo, bro. Mano, vaya trolleado. Lo hicimos fatal, bro. Rotación, papi. Y el Mozzi, escalera de main. El Mozzi, escalera de main a un lado. Será que el Mozzi se ve conmigo. Bro, yo creo que te vas a meter por la bomba. El Mozzi te sube, el Mozzi te sube otra vez. El cuartito es Mozzi. El maestro está en fondo de A. Se acaba de meter en el cuartito el Mozzi, creo, eh. No, main. Sí, main, sí. Main y el maestro está por fondo, de A. Está mirando a cabo en ese drone. El maestro va a estar al fondo con las cámaras, seguro, eh. Sí, al fondo del todo. Se está viendo con un drone, eh. Mómetelo. Main. Uno main. Acá no, acá no, mantienes en fuerza. Ah, puta. Da igual, bueno. Un trolleado, tío. Vaya trolleado de partida, ¿no? Mano, es que no sé. Nico, quédate, quédate. Ponte que sí. Vamos arriba, ¿no? Vamos abajo. Sí. Enrique, dale. Adiós. Adiós.